Hola amigo, aquí estamos en un video Estamos en 1980 ¡Papá! Y después te quejás con el gizzer no lo incluyen en otro lado Y tú así lo mismo Que le hacen desprecio o cuestiones Y tú lo estás diciendo con niñitos chicos Y son niñitos chicos, papá Bueno, es tu manera de ver las cosas y yo te encuentro Ah, verdad, sí Ellos piensan y lloran porque quieren Ya, no vamos a volver ahora porque no te vayas ¿Sabes quién es tu policía?